Dúdame, quiere a un jugador del Junior de Barranquilla Deportivo Cali, otro crack que se puede ir al finalizar este torneo El pibe directo sobre Teo Gutiérrez se merece estar en la Selección Colombia El Cali suplaría la baja de dar buena entrada contra el duelo nacional Convocados, previa y común, ¿y cómo le fue los últimos partidos al Cali visitando Atlético Nacional? Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno, antes empezamos con noticias y así Del Junior al Cali, Dúdame, le dará el sí y el Tiburón no lo renueva Ambos equipos se encuentran disputando las cuadras monales finales de la Liga Junior se encuentran disputando las cuadras monales finales de la Liga de Play Aunque está a cuatro puntos del Cali, el elenco de Tiburón sueña con llegar a la Gran Final de Fútbol Profesional Colombiano Sin embargo, el entorno de Tiburón ya empieza en la temporada 2022 Por lo que saben entre jugadores que renovarían, llegarían o saldrían de su nómina Uno de esos nombres es el guardameta Edershaw del portero se encuentra en condición de préstamo hasta el presente mes Aunque los Tiburones tienen en mente renovarles, se supo que el Cali lo tiene entre sus opciones El periodista de ESPN, Julián, Capera indicó que Shows termina su préstamo con Junior de Barranquilla este mes Y una propuesta del equipo de Turón para ascender la sesión Pero también agregó que los azucareros tendrán tenerlo para el próximo semestre Pues en recientes declaraciones, el algrado de Guillermo Amor había manifestado en el diario El País Que terminó mi contrato en diciembre y no tengo, por ahora, nada definido Así mismo, Capera, Dúdame, que buscar a Mágenes y Caldas también estarían herivando por el guardaballo Pero por lo pronto no hay nada oficial por parte de los clubes mencionados anteriormente Pues bueno gente, se habla de un rumor que puede llegar el arquero del Junior de Barranquilla del Deportivo Cali Y eso originaría la salida de Guillermo Amor es que puede ser o para el mismo Junior o para Bucaramanga o para Once Caldas Ya veremos si esos rumores se hacen verdad, pero por ahora es solo un rumor Deportivo Cali, se puede manterar otra posibilidad del club El Azucarero es uno de los equipos que mejor fútbol ha mostrado en sus escuelas regulares Deportivo Cali no está peleando por clasificar a la gran final de fútbol profesional colombiano Pero el equipo de Yecaucano trabaja fuerte con una nómina que se está destacando de la mano a los jugadores como Teófilo Gutiérrez y el técnico Rafael Dúdame Precisamente el Benazón se preocupó fuertemente porque al parecer el futbolista Andrés Colorado no continúa en el equipo verde y blanco Según informa Ignacio Martín, presidente del Cortulado El equipo dueño del pase del jugador, el difícil que siga para el año 2022 Su mercado más pobre es Europa, dijo el dirigente Ahora Colorado solo actúa mientras se concentra algo tangible en el fútbol de exterior Si no se logra conocer nada en concreto, el jugador continúa actuando en el verde y blanco a la espera de definir su futuro Por otro lado, hay que tener en cuenta las principales leques para renovar el contrato de Teófilo Gutiérrez Que son las figuras del fútbol colombiano La situación está complicada porque Junior también quiere el atacante Pero le debe utilizar ayuda de un patrocinador para mantener y poder su pleno Hacerse con los servicios por un año más de Teófilo Gutiérrez ¿El PIB directo sobre el nivel de Teófilo Gutiérrez sería un posible regreso a la selección? El ídolo de la selección y el fútbol colombiano se refirió al momento del fútbol del Deportivo Cali Carlos el PIB al derrama es uno de los símbolos del fútbol colombiano en selección colombiana El jugador que sí sabe lo que significa defender al escuelo de un equipo Es decir la comentada en la trícola Pero por eso se refirió al que muchos son los jugadores del campeonato Teófilo Gutiérrez Para el PIB al delantero Raquillero está mostrando un gran nivel de Porto Cali Pero ¿saben qué? No se portó muy bien y tuvo hechos de indisciplina en la marca en su cara en los últimos tiempos Él siempre ha tenido con qué para la selección Pero sabe que se ha equivocado de igual de rama a Palacios en un charla con mente de comunicación Es para estar en la selección no 10 partidos sino 100 o 200 Pero se equivocó y está pagando por eso Agregó el PIB con sinceridad Hay que anotar que Teófilo ha vestido de goleador y carta fuerte ofensa en la creación de oportunidades del Cali En esas finales del fútbol colombiano El ariente no solo se ve superadamente comprometido en cada situación del juego También se ha convertido en líder de la escuadra de su carrera actualmente Y bueno gente ya fueron las palabras del PIB al derrama Hablando sobre la situación de Teófilo Gutiérrez Que dice que por su indisciplina en los últimos años Se le ha mermado la posibilidad de volver a regresar a la selección colombiana Pero para el PIB es de los mejores del campeonato Agregaremos si lo convocan Unir a la selección a Teófilo Gutiérrez Deportivo Cali las acciones para reemplazar a Darwin Andrade ante Atlético Nacional El lateral surto fue expulsado por el Maseca en el primer tiempo del perdulano La cuarta fecha es cuando la golea semifinal de la Liga de Play Del segundo semifinal del año tendrá desarrollo el miércoles 8 de diciembre y jueves 9 de diciembre Siendo Deportivo Cali uno de los grandes animadores de la jornal día festivo Pero en el conjunto de su carrero se ve las caras frente a Atlético Nacional Dese Natalia sugiere todo Luego de crecer el Cali locales se hicieran con la victoria 3 goles por uno Pese a ello surge una incógnita en el planteamiento que va a proponer el entrenador Rafael Dudamén Y surge la en vista de la ausencia de por sanción de Darwin Andrade Que a los 27 minutos del primer tiempo recibió una tarjeta roja Y una fuente de entrada sobre su rival Así ya se especula que los posibles reemplazos del jugador de 30 años Sean Kevin Velasco Quien actualmente se ve como un capista pero podría cumplir A cabida la posición del lateral Así mismo otra opción para manejar la estrategia del venezolano Por ocupar el espacios joven de 19 años Juan José Tello Quien le podría acordar un poco más de marca por las bandas Por lo pronto se espera que se haga oficial la lista de jugadores Que va a ganar la capital de Montaña Con firme intención de conseguir la victoria El cual dejaría conocido sin opciones a Nacional Y podría conseguir un paso a la final de fútbol por suena colombiano La gente dudaba en la replantear Quien su pelea de Darwin Andrade tiene como a Daniel, a Juan José Tello O a Kevin Velasco También podríamos poner, ¿por qué no invertir a Franco Torres? Ponerlo en lateral también para posición ¿Por qué no? Ya veremos cómo mueve sus fichas Y cómo, nuevamente, arma el jugador para suplementar a Darwin Andrade Que estará suspendido en duelo ante Atlético Nacional Bueno, entonces son los convocados desde Portugal Y para frente al Atlético Nacional Defensores tenemos Jorge Masiglia, Jorge Arias, Hernán Menosa, Juan Esteban Franco Camilo Angulo, José Tello y José Caldera Mediocampistas tenemos a John Valencia Andrés Valante, Andrés Colorado, Michael Ortaca Y Velasco, Daniel Luna, John Vázquez, Oscar Segura Andrés Arroyo, Franco Torres, Jason Troze y Carlos Robles Y bueno gente, ya para terminar Vemos cómo fueron los últimos resultados de Deportivo Cali Estatado Atlético Nacional En los jugadores de la Liga del 2019 El triunfo fue Verde y Blanco, el más reciente Como director técnico Lucas Pusinle En la Liga del 2020 Empató con Alfredo Arias Y en la Liga del 2021 Tuvo la derrota con Alfredo Arias Ya en la Copa Con Dudamel Ya como técnico También sufrió una caída Vamos a ver Este partido que viene el Cali O empata O lo termina ganando Ya veremos Si el Cali saca el punto de oro O si saca la victoria Pues ya tendría casi Más de un pie Un pie o un cuarto Ya en la final Porque ya Si le gana Nacional Suele sacarle un punto al Junior Si empata con Nacional Se saca una victoria al Junior Y ya no importaría El partido de Pérez El Cali tiene que sacar 4 puntos de 16 Y ya está en la final Del fútbol profesional Colombiano Y bueno gente Con esto Hemos llegado al final de la noticia No olviden de comentar Like, comentar, suscribirse, suscribirse En todas mis redes sociales Como siempre Los links Los encuentras acá abajo En la parte de abajo En la descripción de este video No olviden como siempre La campanita Para que Youtube Te notifique cuando yo Se suba un video No, yo me despido Por el día de hoy Y nos encontramos En una próxima ocasión Adiós Por Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias del Deportivo Cali